Bueno amigos, ya saben soy Raúl y quería contarles todo este proceso que estoy empezando para conseguir un trabajo. Antes yo pensaba o yo era de la idea de los que pues no querían un trabajo más bien el hacer un negocio y he sido dueño de mi tiempo por bastante tiempo y es complicado el cuando ya tiene negocio. Pues ahorita ya terminé la escuela, ya por fin se acabó la universidad y es cuando pues dices ¿y ahora qué hago? Pues ya está el tiempo, ¿no? Ya tengo el tiempo para hacer más cosas y es complicado cuando uno, primero me emociona, bueno a la vez quiero, quisiera tener un trabajo porque sí quisiera. Pero es que ya estoy muy grande para pasar en trabajos que no me gusten. Ya he trabajado de muchas cosas, sé lo que es aventarse a una madriza trabajando y la neta no es como que me raje. Y o sea, sé hacer bastantes cosas y ayer fui a una entrevista de trabajo entonces estaba bien, pero no quisiera tener un trabajo que me absorba tanto tiempo porque ya no me va a dar chance de hacer otras cosas. O al menos ese trabajo no era para mí, es que es bien complicado, ¿por qué? ¿por qué tengo que trabajar en algo que no me gusta solo por trabajar? O sea, ¿por qué? ¿por qué no puedo ser como la gente que trabaja y es feliz con su trabajo o que le va bien? Pero porque es feliz, o sea, está a gusto. Conozco mucha gente que tiene trabajo y no es feliz, o sea, solo trabaja y espera un fin de semana para estar bien. Y la verdad es que no les gusta su trabajo y la verdad es que no les gusta su trabajo, es muy complicado. Y yo dije, ¿pero por qué tengo que hacer algo solo porque no hay más opciones? Está complicado ahorita el tratar de conseguir algo porque no tengo experiencia laboral comprobable y si me dicen que es necesaria para trabajos como en ventas, como promotores y todas esas cosas, más por mi edad. Entonces empieza la frustración de, no, pues sabes que tengo deudas, no hay que pagar la renta, o sea, me dicen pues regresate a la casa de tus papás y pues ese no es el chiste. Ahorita estoy frustrado porque no sé qué hacer, porque, o sea, no quiero, no quiero pertenecer otra vez a donde estuve antes. O sea, a mi edad, en un trabajo que no me guste, se me va a ir el tiempo ya cuando vea, pues ya voy a estar muy viejo y nunca voy a poder hacer lo que me hace feliz. Me gustaba mucho tener el negocio, he tenido trabajos que me han gustado también así de oficina. Cuando trabajé que dibujaba planos, la verdad es que me gustaba, pero pues es que ahí nunca iba a llegar a ser, a ser nadie porque no tenía estudios. Y la carrera que estudié en mercadotecnia me gusta, pero es que no, no sé, ahorita sigo mandando currículum a algunos lugares, pero por requisitos, pues yo imagino que es por eso que no me han hablado. O sea, pienso en poner un negocio, pero es que es inversión y es dinero que no sale luego, luego. Entonces, no sé, no sé si me ocurrían tantas cosas que decir ahorita. La verdad es que ahorita no, no sé. No sé, no sé, no sé, no entiendo por qué tengo que terminar haciendo lo que no quería. Y sí sé trabajar, o sea, sé de electricidad, sé herrería, sé hacer tantas cosas, he sido taquero, he sido muchas cosas. Entonces, no me espanto trabajar, pero no quiero y luego, pues ahorita terminas la escuela y sales a, bueno, cual si fuera joven, tal vez tendría tiempo para probar trabajos y todo eso, hacer experiencia. Pero la verdad es que ya no lo estoy y es cuando no sabes qué hacer. O sea, estoy entre el punto de, o me meto a un trabajo solo por tener trabajo. O sigo lo que yo quería, lo que, mis sueños, ¿no? Y es complicado, es cuando no sabes. Pues no tienes algo que te guíe, que te diga, oye, pues por aquí está difícil. Este video no tiene nada interesante, al menos creo yo, pero se lo tenía que platicar a alguien. Y pues ya si la gente me dice, ¿sabes qué? Es que así es la vida, pues sí está bien para ellos. Pero yo he visto que no tiene que ser así. No, yo quisiera hacer algo que me gustara. Si encontrara ya un trabajo donde dijera, es que esto me gusta porque necesitan a alguien como yo, sería genial. Pero no está haciendo nada fácil. Apenas empecé. O sea, no, pero es lo que les repito, pues empiezan, tienes deudas, tienes pagos, ¿qué haces? Entonces, no sé, estoy frustrado ahorita y tenía que sacarlo, tenía que contarlo. Y podrán pensar de mí que muchas cosas, sí está bien, todos tienen derecho a opinar. Pero hay gente que entiende lo que les estoy contando y hay gente que dice, no, es que así es. Y es respetable cada quien tiene su punto de vista. Así que no, no quiero, no quiero rendirme tan pronto. Y... Pues no sé, no sé si a ustedes les ha pasado. A mí sí me ha pasado antes. Pero ahorita... Es difícil. Es frustrante. Porque no es como la gente que te dice, lucha por tus sueños y eso, pero... Es complicado porque dices, o sea, si quiero luchar por tus sueños, pero tengo gastos, tengo prioridades. O sea, no importa verme las duras, pero solo necesito encontrar algo que me diga, oye, es por aquí o así. Es que voy a empezar a tomar, a tomar decisiones, pues a probar empleos. Debo encontrar a alguno que se acomode y sobre la marcha a ver qué pasa. Y un negocio... Posiblemente próximamente. Si ya les quité de tiempo, pues no importa. No sé si les haya pasado o no. Solo quería sacarlo y... Pues les digo, estos videos son... Como terapia. Porque aquí cuento... Lo que siento. No lo saco. Y después me puedo descansar más tranquilo porque ya no tengo... Ya no estoy tan frustrado porque lo platiqué. Nos vemos, amigos. Y... Manten un mensaje si quieren hacer un video conmigo. Quisiera hacer un video con amigos. Así que si les gustaría platicar y cotorrear... Avísenme, ya hacemos uno. A ver qué sale. Cuídense.